El día de hoy dimos el primer paso, aprobamos en comisión de presupuesto el proyecto, lo que implica ya pasar a una segunda etapa que es el Consejo del día de mañana, donde esperamos que se reafirme este compromiso que sumió hoy el Consejo Regional de aprobar un proyecto que beneficia a tres comunas de Gran Concepción. No solamente a Concepción, hablábamos de más de 700.000 personas, beneficiarios indirectos, que de este proyecto sacarían un tremendo provecho en su vida cotidiana, mejorando su condición de conectividad y también el transporte público. Un proyecto que tiene por objeto hacer una conservación de la avenida Pedro de Valdivia en casi dos kilómetros y medio y con una duración de casi ocho años de vida útil de esta mejora. Por lo tanto, consideramos que es un proyecto importante, no solamente para la comunidad de Concepción, sino también para la región del Bío Bío.